y si las semanas que lleva a francia en protesta por el tema de las pensiones está metido allí en la mano del abuelo aprovechando precisamente esta coyuntura para ir debilitando a un país importante allí dentro de la dentro de la unión europea acuérdense que yo les dije en anteriores vídeos que los gringos ya tienen la promoción de polonia para derrotar ese eje franco-alemán eso es en principio una estrategia geopolítica porque todo aquí lo que estamos viendo en francia por esas protestas ya no son solamente los sindicatos que si están allí los sindicatos hay grupos móviles grupos móviles se parece mucho una revolución de colores con el sello y la patente de los gringos los policías no hayan que hacer porque son tantos grupos móviles que bueno se enfrentan a ellos hay destrozos y cuando enfrentan a un grupo aquí le salta otro en el lado b luego en el lado c lo en el lado de efe y lo vuelven locos y ya son las protestas son masivas y acuérdense que allí macrón salió y se le pidió oye baja la guardia un poco trata de negociar y salió un discurso arrogante de manera despectiva contra los que estaban protestando y eso atizó aún más las protestas ya hay gente que dice dentro de francia analista que eso ya una preguerra civil para que ustedes se imaginen lo que está sucediendo lo que está sucediendo en ese país y estamos hablando que ya son millones los que están protestando estamos diciendo que esa reforma de las pensiones te va a llevar a trabajar hasta los 67 años tendrás que trabajar mínimo 43 años 43 años para poder para poder optar a una pensión completa para que tú veas lo que son estos países han dilapidado cualquier cantidad de dinero allí con el títere comediante y para pagar las pensiones para darle un trato digno un trato justo un trato elemental a una persona que haya trabajado durante décadas lo quieren prácticamente eliminar la pensión porque ya tú a los 67 años estás lleno de cualquier cantidad de golpes y ya lo que te queda una un índice de vida abajo poco pues entonces no quieren hacer esto ha tenido macrón está nervioso tuvo que hasta hasta posponer su visita para verse con el rey juan carlos y estos grupos móviles le están dando durísimo no hayan como cogerlo no hayan como sofocar toda esta presión social y ya hay mucha gente que está diciendo que el abuelo tiene sus manos metidas allí pero cree bueno déjame los comentarios déjamelo saber en los comentarios muchas gracias será hasta la